Es, como sabemos todos, una de las obras más interesantes de Caravaggio que existen en España. La ejecución es muy segura. El dibujo de los perfiles se realiza con un solo trazo continuo de pincel. No hay casi arrepentimientos ni indecisiones. Es lo que se denomina pintar a la prima. Y ese tratamiento tan personal de la luz que hace que sea realmente con una intención claramente para dramatizar todo tipo de escenas. Salomé sostiene, como es habitual, el premio de la venganza de su madre sobre una bandeja de peltre. Pero lo que resulta novedoso es que dirige su mirada al espectador con ese aire indiferente. El rojo es la gran mancha de color de la escena, vibrante y luminosa. Y puede significar, que así lo quieren ver muchos investigadores, la sangre vertida del mártir. Pero, sobre todo, es el foco de atención al cual se dirigen todas nuestras miradas. La presencia de la anciana va a ser fundamental para Caraballo, por su perfecto encaje saliendo del cuello de Salomé como si fuera una figura bicéfala. Caraballo quiso contraponer, y leo textualmente con estas dos figuras, la juventud y la vejez, la belleza y la fealdad. Incluso la técnica entre una y otra es bien diferente. Nuestro cuadro no presenta el tema de forma trágica, pero ello no quiere decir que aminore la fuerza expresiva. Todo parece centrarse más en la meditación sobre la muerte, como la que podía sentir el propio Caraballo en esos momentos como fugitivo de la justicia que era. La Salomé aparece por primera vez registrada en las colecciones reales en el inventario del Alcázar de Madrid en 1666. Tras el terrible incendio del Alcázar en la Noche Nubuena de 1734, es una de las pinturas salvadas y llevadas a las casas del Marqués de Berman, que estaban muy cercanas al edificio del Alcázar. Desaparecido el Alcázar, el Palacio del Buen Retiro se convirtió en la residencia oficial de los Reyes en Madrid. Es ahora cuando las pinturas existentes en el Buen Retiro reciben una numeración en blanco. Algunos llevan, como es el de Caraballo, un punto rojo. Se trata de los cuadros que estaban en el Buen Retiro y que habían pertenecido al antiguo Alcázar. Agradecer a la Fundación Tatiana Pérez Guzmán el Bueno el patrocinio de este ciclo de conferencias.